Muy buenas a todos y bienvenidos a Minecraft Hoy estamos con Shariña y con Pato Pato Hola, ¿qué vas a jugar? ¿Unos build battle o qué? Sí, puto pato ¿Sabéis que os voy a reventar, verdad? ¿Sabéis que soy el mejor? Deja que te diga una cosa morsa mierda No Bueno, eso lo veremos, Sara Eso lo veremos Así que nos vemos en la partida ¡Pajarito! A ver, ¿hay que hacer un pájaro? Un pajarito, sí, señora Y ya está, tío Hombre, se me ocurre una cosa A mí también me se ocurre una cosa A mí más No, no voy a hacer el de Twitter ¡Oh, eso qué iba a hacer! ¿En serio? Ya lo sabía yo Oye, pero Que poco original eres Celolo tiene fácil Porque como él es un pato Pero, tío, yo no sé dibujar un pájaro A ver, espérate, espérate Pero hazlo súper grande, tío Así, guau, rollo Un rollo Bioshock Voy a hacer un cuervo de esos ¡Uy, qué bonito! ¡Oh, pues mira! Pues sería buena idea Pues sí La verdad es que sí Yo lo voy a hacer súper grande Pero no va a ser un Bioshock Va a ser otro tipo de pájaro Voy a hacer un puto palato ¿Cuántas patas tienen los pájaros? ¿Dos? Si no ¡Hombre! Los que son pájaros mutantes ¿Cuántas quieres que tengan? No sé, ahora me ha venido un lapsus Yo cuando dibujo tengo lapsus A ver O cuando construyo, no sé Es que yo a esto le digo dibujar Aunque no lo sea Bueno, más o menos Tampoco hay mucha diferencia ¡Ah, se me ha quitado un bloque! A ver, esto así Te me ha quitado un bloque ¿Pero vosotros qué materiales utilizáis con esta construcción? Los que podemos, tío Yo lana Lana blanca ¿Lana? ¿Lana blanca? ¿Vas a ser un pájaro blanco? ¡Qué poco que quipe de verdad, eh! Estoy haciendo una gallina Estas mierda de imaginación tienes ¿Una gallina? Más o menos Seguro que me estás copiando, Sara No, tío Ni un pájaro rojo, ¿sabes? ¿Cómo te digo? ¿Rojo? Yo creo que soy el más raro Ya veréis ¿Qué estás haciendo, Cero? Yo lo estoy haciendo con madera ¿Con madera? Sí, un pájaro marrón Ah, bueno, también vale Pero... El límite es tu imaginación No sé, creo que estoy haciendo una especie de mono Bueno, todo se verá ¿Cómo que un mono, tío? A ver, vamos a ver Es un pato lo que hay que hacer O sea, un pato es un pájaro Es un pájaro lo que hay que hacer ¡Puto pato! A ver Es que no sé cómo hacerlo Ni yo En los ojos... Bueno, espérate, espérate Me callo, me callo Parece más fácil de lo que es en realidad, ¿eh? No Hombre, ya ¿Cómo que no? Bueno, es que en el fondo En este juego, además Ganan solo la gente que lo hace bonito Por decirlo así Claro Que tiene sentido, ¿no? Pero me refiero a que lo hace kawaii Así como adorable Ah, pues el mío adorable no tiene nada más Más de miedo Doy fe Doy fe Me lo vas a hacer kawaii ya No ya como el otro día Me cago en el mierda el bicho este La morsa asquerosa esta De caca Que no me llames morsa No me llames morsa Soy un pájaro Llame morso Pero tú, Exo, ¿qué eres? Un... ¿Cómo se llama? Yo soy un suricato No preguntes cosas Que no van a poder responderte Que sí, que soy un suricato, carajo Vale, vale, vale La culpa es de Lu ¿Por? Porque me empezó a llamar morsa Y todo el mundo detrás Morsa, morsa, morsa Y ahí se quedó Te llaman morsa Pero eres un suricato Exacto A mí a veces me llaman gallina Puto pato Te entiendo O puto pato también, ¿sabes? O sea Pobre celo Él me entiende ¿Ves? I feel you ¿Y esto? Ahí Ostras tú Ya está, ya está ¿Cuánto queda? Me estoy liando No me da tiempo a hacer el puto pato este Que es un pájaro Bueno, da igual Yo me entiendo Ay, me caigo, me caigo Me cago con todo ¿Qué dices? Un ataque muy gratuito ¿A quién? Puto pato Puto pato Puño, 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 puño Vale Te voy a poner los ojos negros Tío, qué malo Mi barco parece un pájaro ¿Esto qué estás haciendo? ¿Qué es, Sara? Mi vida Ay, qué bonito El mío no parece un pájaro Pero es adorable Ya está Ya ganó celo Bueno, no No parece adorable Es que es una especie como de Bueno, botadlo vosotros Y ya me diréis ¿Un minuto? No me da cien Hola Siempre pasa igual ¿Vosotros sois considerados Con las votaciones O os pasáis mucho? Hombre, yo soy Crítico Yo soy como Sí, sí Es súper pup todo Para él, eh Te lo digo ya Vale, pues lo tengo Corobado No, hombre A lo mejor no Hombre, que no Ya verás Oye, mira qué bonito Oye, mira qué bonito Ay, qué bonito Chiquitiqui Eta Ostras, tío Esto Acabo de hacer a celopan ¿A mí? Sí, yo creo que sí Acabo de hacer a celopan 30 segundos No, tiempo, no Lana Pues voy a sustituirlo por Lana Pero no me da tiempo Qué bonito Por favor Me ha salido todo Todo chulo Todo bonito Lo mío da mucha pena De verdad, lo digo Yo es que Eres crítico Tú también, eh Yo soy muy crítico Conmigo mismo Pero es que esto Es muy Bueno, en fin Ya, vosotros Votad por vosotros No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Yo sí Más o menos Que sea lo que Dios quiera Me da tiempo Me da tiempo No No me da tiempo Bueno, no está mal, eh No está mal El mío es La leche Ya verás Esto Super pup En serio Esto es super pup Esto no sé qué es No lo entiendo Es una llave Lo voto super pup No pone Has escrito beard Ah Qué boni Diego No Y esto Ostras Parece un avión Pero bueno, está bien Ok Ah, pero está muy bien Yo voy a dar un wood Yo también Me parece que está bastante bien Seis muy generosos Y tú un culple mierda Uy, mira el de Sara Uy, qué bonito Ostras ¿Has visto? Oye, por el trazario Bien, eh Yo me voy a dar Todavía un legendario Venga, te voy a dar un epic Te lo mereces Muy bien Este es el pájaro ese Que va para adelante solo ¿Verdad? Como el de Jomecincho Sí, exacto ¿Qué es esto? Te lo siento Te voy a dar un ok Te voy a dar un ok Porque somos amigos ¿Qué es esto? La he herido, vale Ya veo ya Oh, muy bien Uy, qué bonito Venga, un ok Va a ganar un Goosey Es que es muy chulo Se parece al Pokémon este ¿Cómo se llama? Pokémon Sí, ese, ese No me sé los nombres Un Pokémon ¿Ya es un Pokémon pato? ¿Vale? Era un pato, era un pájaro Bueno ¿Qué es esto? Esto es... Pup It's a Nightbird No Ah, bueno Es pupa secas Sí, sí, sí Esto es una mierda O sea, cuando tienes que poner carteles Para explicar lo que es Vamos a ver Mira el mío, mira el mío Mira qué bonito, por favor Bueno, te voy a dar un... ¡Pato, pato! Te voy a dar un good No, te voy a dar un epic Yo te he dado un epic O sea que... Ay, gracias Gracias Es que se parece mucho a mi... ¿Ves? Ah, que mola ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el pájaro, tío? Es esto, supuestamente Esto es el león Esto es Simba No lo entiendo Mmm... Yo voy a dar un super pup Sí Legendary, legendary tu padre ¿Qué dices, el loco? ¿Y esto? Ah, The Flappy Bird Ah, muy bien The Flappy Bird Yo un ok Porque... Está muy guay Le voy a dar un ok Le voy a dar un ok Porque le ha faltado imaginación Exacto ¿Sabes? Es como... Te has copiado Porque ha mirado Google Y ya está Ah... Es verdad ¿Y este? Esto es una gaviota, tío Esto es una gaviota Una gaviota marrón Pero una gaviota Es una gaviota embarrada Yo le doy un ok Yo le voy a dar un good Porque a mí me ha gustado Yo un poop No lo dije tan serio Yo un poop Es que no... No sé Comparado con lo que he hecho yo ¿Sabes? O sea... Ay, pues mira Hombre, no está mal No está mal Está casi también como el tú Yo le voy a dar un good No, no, no Tampoco te emociones El mío está mejor Lo pasa que este es muy largo Está como en posición de ataque Le voy a dar un ok Porque a Sara le da un epic ¿Cómo ha ganado este? ¿En qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿De qué queda? Queda fuerte, chaval ¿En serio? ¿Pero qué me estás contando? ¿En serio? Puto loco Esto es tongo Esto es un tongazo, chaval Tongazo Pero vamos ¡Suscríbete al canal!